Las historias de mis juguetes Es un buen plan, Romeo Abramos las jaulas de todos los animales ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo le abro al canguro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y tú, cebra? ¡Venga, sal! ¡Oh, Romeo! ¡Ten cuidado con el león! ¡Que él puede comernos a nosotros mismos! ¡Que sí! ¡Vaya conmíos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué ha sido eso! ¡Un canguro en la ciudad! ¡Ah! 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 ¡Un gorila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¡Ha sido ir al zoológico hoy! ¿Verdad, Gatsuno? ¡Sí! ¡Va a ser divertido! ¿Y dónde están todos los animales? ¡Romeo y Lonati han abierto las jaulas! ¡Hay que encontrar a los animales! Antes que nada hay que atrapar al león, antes de que se haya comido a nadie ¡Es un buen momento! ¡Hay que atarle a un árbol! ¡Buen trabajo, Gatuno! ¡Has atrapado al león! ¡Y yo todavía estoy persiguiendo a la cebra! ¡Cebra! ¡Tranquila! ¡No tengas miedo! ¡No te haré daño! ¡Uy! ¡El elefante es más fuerte que yo! ¡Eco! ¡Necesito tu ayuda! ¡Oh, para, para! ¿Dónde le estás llevando a Gatuno? ¡Oh, gracias, Echo! ¡Eco! ¡Otra vez nos arruinan todos los planes! ¡Estos asquerrosos errores en pijamas! ¡Necesitamos un nuevo plan! ¡Pues qué, Echo! ¡Hemos podido con eso! ¡Todos los animales están en sus jaulas! ¡Ajá! ¡Ah!